Buenas tardes amigos, les saluda Jenny Mejía de Imagen Academia y ahora tenemos el placer de tener a un invitado especial Alain Fuente, educador financiero. Muchísimas gracias Alain por estar aquí. No, al contrario, gracias Jenny, estoy por la oportunidad de conversar unos minutos contigo. Gracias. Alain, ¿qué es la problemática más grande que como comunidad hispana tenemos? Bueno, definitivamente es la falta de vocación financiera. La falta de vocación financiera es lo que conlleva a una serie de eventos que desencadenan en problemas, digamos, económicos. ¿Cuál es el primer paso que yo podría tomar para salir y tener una libertad financiera? Número uno es prepararte, educarte, de alguna manera buscar la forma de hacer talleres, de hacer seminarios donde adquieras un conocimiento que te enseñe los pasos necesarios para poder adquirir una libertad financiera. Excelente, excelente. ¿Qué es lo que podría atrasar? ¿Qué es lo que podría ponerse en medio de me estoy educando, estoy haciendo los pasos? ¿Algo, un caso que podría particularmente mencionarlo? Pues sería nada más la indecisión, ¿verdad? La decisión, la desidia de que si no tomas el paso de hacerlo y piensas que lo vas a dejar para mañana, posponer sería una de las principales causas de fracaso en el ambiente financiero. Mira, casualmente aquí me he dado cuenta que comprar una casa, ya ves que el sueño americano de todo hispano es comprar una casa, realizarse aquí en lo que es Estados Unidos. ¿Esto en algún momento podría ser contraproducente si no nos preparamos, si no nos educamos? La parte de la casa viene siendo la inversión más fuerte que una familia puede obtener y es recomendable porque para pagar renta mil veces paga la inversión, pero una vez más asesorarse a las personas correctas para poder hacer correctamente ese proceso y que al final termine siendo el sueño americano y no la pesadilla americana. Ok, perdón. ¿Qué pasa si un hispano que está haciendo su sueño americano compra casa y muere? Si no se aseguró de tener un seguro específico para ese tipo de catástrofe, digamos, o desgracia, puede perder la casa. Por eso, al momento de comprar una casa también que busque la asesoría necesaria para poder dejar resguardado ese patrimonio familiar porque la casa viene siendo un patrimonio familiar. Sí, porque me he dado cuenta que en nuestros países normalmente tú compras una casa, agarras un préstamo, esa casa está asegurada, muere y esa casa la paga el banco. Aquí es totalmente diferente. Por eso te digo, como hispanos aquí, la falta de educación creo que nos está limitando mucho en lo que es las finanzas. Correcto, porque es diferente el sistema capitalista americano, el sistema económico que se maneja en diferentes países latinoamericanos. Recomendación rápida, Jenny. Número uno, estudie para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Número dos, salga de deudas. Número tres, ahorre. Invierta correctamente su dinero y para cuando invierta su dinero, cree un patrimonio para que lo disfrute en su vejez y para que se lo herede a su familia. Muchísimas gracias, Alain, por estos datos importantísimos que nos trajiste hoy. No, gracias, Jenny, a ti por la oportunidad de poder compartir un poquito de información de esto que me apasiona, que es la educación financiera. Gracias. Amigos, esperamos que estos datos hayan sido de muchísima ayuda para ustedes. Nos miramos hasta la próxima.